5 y 42 de la tarde, vuelta media hora para el partido y en este estadio aún es tan tan porque está lluviendo horrible, Sara todavía no ha llegado, espero que pueda llegar a tiempo y que oigan en la zona mejor les voy a mostrar la cancha como está, esperemos que no estén muy enojadas. Gente, esto es lo que pasa cuando Nacional juega un día de semana a las 6 de la tarde y llueve en Medellín, caos garantizado, estoy cruzando los dedos para alcanzar a llegar porque hay mucho, mucho caos y espero que Laura ya esté en el estadio, ¿qué es así? Ya hay un poquito de esperanza, vamos, de pronto puedo llegar a Raz. Hola, yo soy Sara. Hola, yo soy Laura. Y ya nos encontramos, logré llegar. Ya un minuto antes del partido. Corrí, contrató pronóstico, lo logré, hay muy poquita gente, como era de esperarse por el clima, por la hora, pero bueno, como ven estamos igualitas, o sea, nos pusimos toda la misma ropa, el mismo pantalón, el montón. Sí, estamos exactamente iguales. Eso pasa cuando no nos vemos antes de salir. Vamos, verte. Vamos, 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 vamos. Como mucha impotencia ver que Osorio insiste con Candelo por el lado izquierdo y ver que ya hoy incluso puso a Blanco y Harlan sentado, o sea, hay jugadores que de verdad tienen que estar. De pronto lo único que me gusta de hoy es que Zepelini por fin salió de titular. Harlan, por ejemplo, sabemos que no ha tenido el mejor circuito, pero hace muchísima falta, vamos a ver qué va a hacer. Me parece que el tema de Blanco, qué tal ensayarlo por la izquierda y de pronto Candelo por la derecha, no sé, es extraño, es muy extraño. Candelo tiene que ir por la derecha, amigos, o sea, es lo que hay que hacer. ¡Gracias! 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 Pero bueno, vamos a ver el Nacional versión segundo tiempo. Solo van 66 minutos y la verdad es que este segundo tiempo Nacional se ha dejado llegar. Están como esperando a que no se empaten. Partido lento, aburrido, cero opciones. Eso es que uno tiene hambre y sueño y todas las necesidades. Sinceramente, Osorio tiene un problema muy grande para consolidar a los jugadores en una posición. Porque está bien que este sea un partido como para ensayar, para rotar, para ver qué se puede hacer. Pero definitivamente no se decide. O sea, llevamos, ¿qué? Minuto 71. Y ya ha hecho, pero hay tres esquemas. En este momento ya cambió a Daniel Muñoz como lateral derecho. Volvió blanco de volante. Ofensivo por derecha y subió a Libertón como lateral derecho. O sea, que se inventa. No saben qué están haciendo. O sea, un minuto juegan en un lado, los dos minutos están cambiados. Entonces Nacional se ve perdido. Es muy difícil uno saber qué tiene que hacer, cuánto. Tiene que hacer diez cosas diferentes cada cinco minutos. Es haber un poquito de impaciencia en la tribuna porque Nacional está muy lento. Le entregó la pelota al Envigado y esto no es lo que queremos ver. Pues nos están es durmiendo. Definitivamente estamos sacrificando a un jugadorazo como Candelo, poniéndolo en el lado en el que no es. Uy, una cosa muy sospechosa que la vi como mano. Aprovecho para decir algo. En el partido contra Junior nos han tirado súper duro y nos han mandado a lavar losa literalmente por que alegamos por la roja de Rovira. Y quiero recordarles simplemente que uno en el estadio ve las cosas una sola vez, desde muy lejos y desde un ángulo que a veces no deja ver. Era todo lo que quería decir. El caso es que la gente se empieza en el presentario, como si el video es contra Candelo, lo cual no debería suceder. Se le nota incómodo, muy incómodo. Bien. Noventa. Ese es el polvo. Y penal para el Envigado. Es el polvo, o sea, lo dejaron solo. Solo. Solo, que descuido. Y solamente teniendo que mantener el balón en el área como lo hicieron durante 89 minutos. No puede terminar. Increíble. Increíble. Imperdonable. De verdad. Y Cuadrado pues nunca va a tapar un penal. Sí, está muy bien, grandioso nivel y no vamos a negarlo. Pero Cuadrado, tafua, pues un penal. O sea, ahí medio lo tocó, igual entró, empatamos un partido, puntos de reclasificación. Esto es el polvo, de verdad. Sí, Nacional gana, Nacional es puntero. Bien y enroca con esta guase. Pero Nacional no gusta, no gusta ni cinco y así pues no queremos enfrentar finales. Y menos contra los equipos que están clasificados con los que a propósito no hemos hecho sino empatar y perder. La gente sale muy inconforma. Claro, no sale inconforma. Es que todo lo que implica venir a este estadio para ver a Nacional y que salgan con eso no tiene presentación. Ay, bueno. Comentenos en los comentarios si quieren ver el video del paro y nos vemos en cuadro angulares a ver si esto cambia porque qué cosa tan horrible. Gracias por vernos y suscríbanse al canal. Chao.